¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Aquí están todos los detalles del evento Tucker Trial de Ark. Bienvenido gente, una vez en mi canal. Estamos aquí en un vídeo de Ark. Y os voy a dar todos los detalles del evento Tucker Trial 6. Así que gente, quedaos para saberlo todo. Pues bien gente, aquí llegan los detalles del Tucker Trial 6. Pero os tengo que decir que no han puesto el baile de los pajaritos que nos prometieron el año pasado. Así que, o se han olvidado o no se acordaban o algo, pero no lo han metido. Así que, bueno, solamente es un gesto. No lo vamos a quejar, más que nada. Y bueno gente, os voy a leer el Community Crunch. Ah, y si veis que hablo flojito es porque son las 2 y media de la mañana, ¿vale? Así que, vamos allá. Bienvenido a otra edición del Community Crunch. La Tucker Trial 6 está a la vuelta de la esquina. Espero a continuación los detalles del evento y un vistazo a algunos contenidos estelares de la comunidad. Ark en el rincón de la comunidad. Bien, antes de empezar con los 3 eventos, hay una televisión de Stadia. El 29 de septiembre, Google Stadia anunció que el servicio de Stadia se cerrará el 18 de enero de 2023. Como tal, Ark en Stadia ya no recibirá soporte a partir de diciembre. Para obtener más información, tras el anuncio de Google Stadia, tenéis un vídeo que yo expliqué esto de Stadia, ¿vale? Y bien, ahora sí, vamos con los detalles del evento Trucker Trial. Desde el martes 22 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre, salta a una búsqueda del tesoro a gran escala y reparte superpavos raros que se han testado en Ark para Trucker Trial 6. A recorretar Super Trucker Trial with Mores, de estas despiadadas criaturas modificadas genéticamente, puedes crear tu propio disfraz de pavo a la moda, skins de suéteres feos o elegir convocar a la devastadora criatura Dodo Rex para que cumplas tus órdenes durante un periodo de tiempo ilimitado, bueno, limitado, ¿vale? Aquí puedes invocar el Dodo Rex 25 minutos, ¿vale? Bien, detalles del evento. Bueno, si quieres activar el evento, pon el ActiveEvent igual tu que el Trial, ¿vale? Fechas, 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Tarifas Servicios Oficiales 1x3 en experiencia, recolección, domesticación, cría, 0,5 de intervalos de arrepentimiento y 1,5 recompensas hexagonales. Smart Tribes 1,4,5 de experiencia, recolección, domesticación, 4 de cría, 4 de impronta y 0,5 de intervalos de arrepentimiento y 1,5 recompensas hexagonales. Art Apocalipsis 1x5 de experiencia, recolección, domesticación, cría, 5 de impronta y 0,5 de intervalos de arrepentimiento y 1,5 recompensas hexagonales. Conquista 1x5 de experiencia, recolección, domesticación, cría, 0,5 de intervalos de arrepentimiento y 1,5 de arrepentimiento y 1,5 de arrepentimiento y 1,5 de arrepentimiento. Los servidores de conquista solamente están en PC. Bien, criaturas de evento, los super pavos y el Lodorex. Que los puedes fabricar en el caldero, creo que era por 400 horquillas. Que esas roquillas se consiguen matando a los pavos. Bien, skins, no hay ninguna nueva, son todas repetidas. Que están difas de pavo, las tres pies de suéter feo, el diseño de sombrero bonnet, diseño de sombrero de kaki cacique, diseño de fondo del baño, dodo pie, dilatación de dodo pie también, dilatación de dodo rex, skins de dodo rex de baño, camisetas de estampada de dodo rex, bueno, y todas las camisetas que hay en el Duke and Trail. Son todas las cosas que hay. Luego, los chibis, pues están, de nuevo, la animal tria, el mosasaurus, el filmhau, el tekstrader y el glowtie relleno. Que será un glowtie, ¿vale? Con una cabeza de pavo o algo así. Luego, ítems están, pues, las horquillas y los caramelos de dinosaurio. Luego, colores nuevos. Estarán, el amarillo claro, turquesa oscuro, lima limón, verde a su lado, cian, rojo claro, amarillo, naranja, y azul oscuro. Y luego, los viejos, pues estarán, arenas negras, azul medianoche, vermellón, violeta oscuro, magneto oscuro, medio otoño, otoño ligero, siena a los tostados, dino green más oscuro, negro rojo, cerca de negro, dinosaurios albinos, dinosaurio rojo oscuro, rojo oscuro y marrón, ¿vale? Y todos estos son los detalles de el Tucker Trial. Y este fin de semana, tenéis multiplicadores, ¿vale? un potero de experiencias, no oficiales, reconexión, domicilación, bueno, lo mismo que el Tucker Trial, ¿vale? Todo lo mismo, todo lo mismo, tenéis este fin de semana, así que tendréis, este fin de semana, más todo el evento, o sea, es prolongado, ¿vale? Muy prolongado. Bueno, gente, todo esto es la información del evento Tucker Trial 6, y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un me gusta, favoritos, suscribiros para más gente y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao. ¡Gracias!